Muy bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este programa de vencedores del alcoholismo. Para nosotros es un honor estar este lunes veintiocho de septiembre y su servidor Carri Galindo como siempre aquí al mando de este programa y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos bastantes asistentes a nuestra sala de Zoom ya que nuestra sala de vencedores y vencedoras también ha ido creciendo y es por eso que tenemos afluencia de de bastantes personas en nuestra sala de Zoom y usted también que está ahora conectándose a través de las redes sociales a través de Facebook en vivo y así es de que le damos la la cordial bienvenida tome ahí el mejor lugar dentro de su casa su oficina ahí donde usted se encuentre tendremos hoy un tema como conquistar de nuevo a mi esposa después de esa separación que ha causado el alcoholismo es un tema muy muy interesante que queremos compartirles hoy pero mientras ese momento llega vamos a darle la bienvenida a nuestro doctor Sergio Hernández adelante Sergio. Buenas noches Harry buenas noches Guatemala buenas noches Centroamérica y también allá en los Estados Unidos que tenemos mucha audiencia hoy tuve la oportunidad de comunicarme con Javier Trabanino dice que se se unen un grupo dice un grupo de seis personas allá allá en San Francisco y eso es alentador eso es alegre porque la verdad este programa está llegando hasta donde no nos imaginamos ya también tenemos gente allá por Colombia tenemos tenemos también seguidores allá por Costa Rica El Salvador Honduras y Nicaragua un saludo muy especial a a mi amigo Alberto allá allá en Nicaragua que Dios les bendiga y qué lindo que se estén que se estén alimentando porque la verdad este programa alimenta a aquellas personas que están pasando problemas de alcoholismo ya hay muchos comentarios muy buenos hay personas que ya llevan tres meses otros llevan un mes y ahí ahí van contando el tiempo qué bonito lo lindo de todo esto es que llega un momento uno en que ya no llega a contar el tiempo ya no llega a contar el tiempo pero pero cómo hacer esto cómo poderlo lograr hay que estar hay que estar así como cuando íbamos a la escuela si dejamos de ir a la escuela seguro que nos vamos a desconectar es de estar al tanto de cada programa tenemos programas los lunes miércoles y viernes entonces cuando llevamos un seguimiento de todos los temas y y las enseñanzas que nos dejan los testimonios seguro que lo vamos a lograr bueno y le doy la bienvenida a mi amigo que está ahí vamos a ver qué dice mi amigo giovanni qué tal muy buenas noches gracias para todos los que nos sintonizan es un gusto enorme tenerlos acá reciban un cordial saludo un cordial abrazo de parte del grupo de vencedores y somos un grupo que estamos bajo una visión y quería compartirle la visión la visión es ayudar a todas aquellas personas que han estado durante mucho tiempo esclavos del alcoholismo y también a quienes quieren evitar caer en esas garras nuestra misión es devolver a la sociedad a todas aquellas personas trabajadoras profesionales y estudiantes ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro esa es nuestra visión esa es nuestra misión sobre esa trabajamos y vuelvo a repetir un gusto enorme tenerlos acá yo les bendiga muchas gracias giovanni y la verdad que estamos muy contentos ahí quiero pedirle que usted pueda compartir en su muro de facebook esta transmisión de esa forma podemos llegar a más personas y entre sus amistades o sus conocidos de su muro puede haber alguien tanto hombre como mujer que pueda estar interesado en querer salir del alcoholismo y usted puede ser ese canal que lleve esa buena noticia esta noche por eso lo invitamos a poder compartir en su muro esta transmisión y así poder extendernos pero también esta semana tan gracias a dios se agregaron muchas personas nuevas a nuestra página de hecho hay algunas personas dentro de la sala de zoom porque ya están dentro de las salas de whatsapp de vencedores y de vencedoras y también necesitan saber quiénes somos ya giovanni nos compartía la misión y la la visión pero necesitan saber quiénes somos cómo no se llama este movimiento esta fundación y esto está a cargo de sergio hernández que también iniciará esta reunión con una oración adelante sergio gracias harry claro que sí como siempre acostumbramos a a poner el programa en las manos del señor hoy vamos a a iniciar con una con un padre nuestro y ahí donde usted está pues también incline su rostro y padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación más líbranos del alcoholismo porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos amén mis vencedores yo les siempre les recuerdo que este la idea es para poder dejar de beber es poner en las manos del señor 24 horas guardar 24 horas eso es lo que un día tiene 24 un día a la vez si llevamos ese control seguro que vamos a dejar de beber como les decía anterior anteriormente con el tiempo vamos a perder esa cuenta y ya no vamos a decir llevo tantos días esa es la forma de cómo podemos vencer el alcoholismo ahora quiénes somos somos una organización no lucrativa lo que nos mueve es el amor de dios para el prójimo eso es lo que nos mueve por eso nosotros estamos al tanto de aquella persona que se acaba de conectar al al grupo de de whatsapp siempre estamos llamándole diciéndole cómo está cómo amaneció antes de acostar le decimos feliz noche que dios le bendiga y esa es la forma esa es la forma de cómo poder decir decirle que amamos al prójimo porque nosotros en una ocasión así lo hicieron con nosotros y nosotros tenemos que devolverlo como dice la biblia de gracia recibimos y de gracia debemos de dar y nos llamamos rescatados de lo de bar qué significa el hogar es un lugar donde según se creía que la palabra de dios no llegaba por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del señor lo de bar era una tierra marcada por la soledad si trasladamos las características de esa tierra al plano espiritual lo de bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano una condición siniestra del alma donde resulta momentos cuando todo es gris por ausencia de dios en la vida de las personas que atraviesan esas épocas oscuras eso es lo que marca a una persona que está siendo abatida por el el alcoholismo esa persona aunque le hablen y le digan y hagan y cuando quieran es de más no oye no mira y por eso es que lamentablemente el alcohólico se pasa llevando a toda una familia muchas gracias eso es en cuanto a lo que se refiere quienes somos y adelante mi amigo harry gracias sergio por presentarnos ahí rescatados de lo de bar es el nombre que tenemos y ya sergio explicaba qué significa lo de bar así es de que quiero saludar también a las personas que veo ahí rápidamente hay muchas pero voy a mencionar algunas de del muro de facebook de nuestra página está jose morales a él dice bendiciones hermanos saca paciencia martínez gonzález bendiciones vencedores dios siga siendo su guía víctor lópez también vencedores siempre adelante matatán gonzález dice bendiciones para todos feliz 24 juan ignacio morales coronado desde antiguo guatemala y es sobrio ya un mes y seis días óscar franco saludo a nuestro amigo óscar franco vencedor está rudio mar lópez muchas 24 horas para todos dice está también moni álvarez de la carretera al salvador y tengo acá áudelino también dice me sigue costando dejarlo creo que a todos nos ha costado janet muy buen programa es nueva en el grupo bienvenida cualquier saludos amigos y ahí tenemos a más personas que están conectadas a través de interactuando a través de la página de facebook en vivo si usted por cuestiones de trabajo está viendo rápidamente la transmisión y no termina de ver el programa en nuestro canal de youtube ahí podrá verlo a partir del día de mañana y lo encontrará como hay más de 50 programas anteriores con nosotros y ahí usted puede edificar su vida más importante como decía sergio es tratar de dejar de beber un día a la vez no se preocupe por el de mañana al final mañana no tenemos garantizada la vida pero hoy sí hoy podemos nosotros luchar por dejar la bebida así es de que vamos a comenzar con el tema de lleno y quiero platicarles con respecto a estos temas que se dan los días lunes cuando nosotros hablamos con algunos miembros de vencedores que están en nuestras salas de whatsapp y escuchamos muchas historias de diferente tipo cada quien en el alcoholismo ha llegado muy lejos otros están empezando y la idea de que el alcohol está causando estragos pero en un costado más tengo algunos todavía tienen a su familia sus esposas por las cuales están luchando y otros que lamentablemente están sufriendo ese tiempo de separación ese tiempo que la esposa les pidió para poder pensar mejor las cosas sea porque está ya muy dolida está muy aburrida tantas promesas que nosotros los alcohólicos muchas veces damos y que lamentablemente no cumplimos pero es por eso que entre todas esas historias hay hombres que han sufrido esa ruptura matrimonial y siempre nos preguntan cómo hago ahora para para volver a reconquistar a mi esposa para para que ella me crea dicen muchos y es por eso que estamos creando estos temas con algunos consejos son temas que no son definidos son principios que se comparten porque esto es una serie debería ser una serie de enseñanzas para poder llevar esa secuencia pero queremos dejar esas semillas para que usted siga buscando usted siga preguntando cómo poder ir restaurando su su matrimonio hay matrimonios que que se han roto después de muchos años a causa del alcohol es impresionante y hay matrimonios de 15 años hay matrimonios de 20 años y hay desde cinco años también y de tres que se rompieron a causa del alcoholismo pero hoy vamos a hablar de esos principios y escuchen son principios para comenzar un proceso de reconquista es un proceso no es algo definido no es algo que se logra de la noche a la mañana y recuerda que los resultados que tengas será a base de los cambios que decidas hacer a partir de hoy ahí se van a ver los frutos si no hay cambios definitivamente es muy poco lo que vamos a poder ver si tú estás hoy decidido a querer verdaderamente recuperar a tu familia recuperar a tu esposa creo que vas a estar decidido a realizar los cambios que necesitas y les decía en una transmisión todo esto que nosotros hemos tenido que pasar con cosas que nosotros hemos tenido que practicar para poder volver a estar con nuestra esposa con nuestros hijos y que ha costado muchísimo claro ha costado bastante pero gracias a dios no ha sido imposible dios siempre va a premiar el esfuerzo que tú hagas de corazón y entonces eso que compartiremos hoy son pasos como les decía que nosotros hemos practicado porque hemos tenido los mismos problemas son los mismos problemas que tú tienes ahora pero lo más importante quiero empezar con esto lo más importante no es que es lo que tu esposa está pensando de ti porque a veces he platicado con algunos y me dice es que si usted supiera lo que mi esposa dice si usted supiera lo que mi esposa piensa pero eso no es lo importante que piense en este momento de ti sino que lo que va a pensar de ti después de practicar estos principios en tu vida eso sí es importante que lo que ella piense ahorita no tiene tanta importancia como lo que va a pensar más adelante a través de lo que vea de los cambios que tú vas a comenzar a realizar eso sí es importante porque ahí es donde se va a marcar la diferencia pero para todo esto también necesitamos les decía dejar a un lado el orgullo y la y empezar a adquirir humildad humildad en nuestra vida si no tenemos una conducta humilde va a ser un poco difícil que emprendamos este proceso porque no vamos a tener resultados y vamos a pensar que esto no funciona sin saber que también nosotros no estamos practicando como debe de ser la humildad ante todo y entonces por eso que queremos o quiero compartir con ustedes cinco consejos son bien sencillos por eso le digo son principios no podemos extendernos porque el tiempo en el programa es muy limitado y por eso queremos dejarle estos cinco consejos que que quiero que podamos ir practicando porque entender cómo reconquistar a tu esposa requiere de comprender cómo ella se encuentra ahorita y la mayoría de esposas en este momento se encuentran dolidas lastimadas frustradas decepcionadas muy decepcionada y entonces aunque tú como hombre esposo estés pasando por un mal momento y te sientas triste y destrozado tienes que saber que tu esposa también se encuentra muy dolida y esta situación si tienes que entenderla y esa es la parte que a veces en lo personal a mí me costó porque yo creí que esto era sólo de haber decidido dejar de beber llevar 15 días un mes dos meses y mi esposa en automático tenía que aceptar ya y perdonarme por todo lo que había hecho que al dejar yo de beber todo se olvidó y que ya no debería recordar todo lo que yo causé pero la realidad es otra la realidad es diferente claro dejamos de beber y llevamos un espacio bueno de tiempo pero esas heridas están en el corazón de esa mujer y ahí es donde nosotros comenzamos a través de nuestras actitudes a reparar ese daño que nosotros mismos hemos causado y esto es bien importante bien importante que lo logran lo logremos entender porque el orgullo muchas veces no nos deja a nosotros ver la realidad de nuestra situación matrimonial y nos hace dar pasos que muchas veces causan muchísimo muchísimo error y quiero antes de comenzar a dar estos cinco consejos compartirles una una cita bíblica que está en el libro de colosenses en el capítulo 3 y el versículo 19 porque esos son los principios que tenemos que tener para poder comenzar un proceso de reconquistar de reconquistar volver a hacerlo volver a reconquistar a nuestras esposas y dice y ustedes los esposos deben amar a sus esposos y no ser groseros ni duros con ellas ese es un buen principio amar a nuestras esposas y no ser groseros ni duros con ellas eso no lo digo yo eso lo dice la biblia son cosas que tenemos que ir practicando amarlas y no ser groseros en otra parte dice que debemos de tratarlas como vasos más frágiles el corazón una mujer es frágil pero nuestro alcoholismo no nos dejó comprender esa parte y fuimos muy groseros y hicimos muchas 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 cosas que las hirieron y entonces entendiendo todo esto sabemos que algo ocurrió en nuestra relación y provocó que nuestra esposa decidiera cortar por un momento esa esa relación matrimonial que teníamos o al menos por un tiempo y creo que cuando las esposas llegan a ese punto es porque nosotros como alcohólicos si hicimos causamos mucho daño pero lo más importante es lograr identificar y reconocer que hicimos un mal que tuvimos y cometimos un error o muchos errores si tú logras eso por eso es que aquí viene lo difícil cuando emprende ese proceso porque uno cree que sólo de reconocer que tuve tenía problemas con la bebida y que ya no debo de beber más hasta ahí no ese solamente uno de los principios de todo lo que nos viene porque el reconocer ya debe ser parte de nuestra vida o parte de nuestro diario vivir y cuando yo reconozco el daño que causé a mi esposa todo lo que dije porque en una ocasión les decía si de hecho yo nunca la golpeé pero él sí causé demasiado daño por medio de mis palabras pero cuando tú vienes y reconoces identificaste esos errores que cometiste tendrás una enorme ventaja y estarás a un paso cerca de reconquistar a tu esposa cuando tú reconoces dónde está la falla qué fue lo que hiciste aparte de beber porque no solamente es beber beber fue el inicio de todo el caos que uno tiene en su familia es sólo el inicio pero no causó muchos y graves problemas y tenemos que aprender a reconocer el primer consejo reflexiona y encuentra la causa por la cual tu esposa te dejó cuál fue la causa algunos me han dicho no es que mi mujer viera que tiene un carácter que es aquí que es allá y todo eso es no reconocer que el error estuvo de parte de nosotros y provocó que esa mujer tenga esa conducta ahora de reconocer cuál fue la causa piensa ahí rápidamente todas esas causas posibles por la cual la relación tuvo ese corte alcoholismo celos golpes infidelidades las finanzas las finanzas o sea escasez de dinero ya no había para comer ya no había para escuela nos convertimos en hombres irresponsables todo eso todo eso es lo que tenemos que identificar y reflexionar y cuando logramos identificar entonces tenemos esa enorme ventaja una gran ventaja porque identificamos y saber y sabemos sobre qué vamos a comenzar a trabajar cuando encuentras ya la causa o las causas que desataron esa ruptura tendrás de preguntarte sobre los errores que cometiste y cómo puedes enmendarlos ya identifique que yo cometí infidelidades entonces tengo que ponerme a pensar cómo voy a enmendar ese error hablando de ese error ese error sí lo identifico yo en mi vida o lo identifique en su momento en mi vida entonces me puse a pensar cómo voy a enmendar ese error cómo puedo arreglar ese problema tuve que tomar la decisión primera yo cambié de número de teléfono yo saqué a todas aquellas personas que de alguna forma me causaban una influencia a volver a caer en infidelidad de mis redes sociales tuve que hacer muchas cosas bloquear muchos números bueno desde el hecho que cambié mi número ya había bloqueado todos esos números de teléfono tuve que tomar decisiones por eso dice cuando encuentres la causa que desató la ruptura debes enmendar cómo cómo vas a arreglar estás decidido a hacerlo porque mientras no estés decidido deja las cosas como están ¿verdad? no podemos hacer esto a medias porque si no al final causaremos más daño y el problema será mucho más grande y cuando hacemos ese inventario de los errores ¿verdad? que nos hicieron sufrir en el pasado hicieron sufrir en el pasado nuestras esposas si son los celos ¿cómo voy a enmendar? voy a trabajar en mí sobre esos temores porque el celo es es un síntoma de temor voy a trabajar eso en mí si yo golpeaba a mi esposa voy a trabajar en eso para no golpearla voy a amarla voy a tratarla como dice la Biblia como vaso más frágil voy a verla con otros ojos de ahora en adelante estoy dispuesto a hacer todo eso ¿estás tú dispuesto? yo creo que si de verdad amamos a nuestra esposa como decimos que la amamos deberíamos de estar dispuestos a cambiar eso y muchas cosas más en otra cita bíblica en primera de Pedro 3 7 capítulo 3 versículo 7 dice de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas ¿qué es honra? respeto admiración estima eso es uno de varios significados que tiene la palabra honra deben de honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado o sea ella es parte de la vida que Dios nos ha dado en matrimonio pero me llama la atención esto último trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes las nuestras Dios está diciendo cuando nosotros no tratamos a nuestra esposa de una forma correcta no las honramos no las tratamos como ese vaso más frágil que dice entonces nuestras oraciones son estorbadas y podremos estar pidiendo por el trabajo podremos estar pidiendo para salir de las deudas y nuestras oraciones están siendo estorbadas esto es algo bien delicado yo he escuchado parejas en matrimonios y dicen mire hemos estado pidiendo y he estado pidiendo para que las finanzas mejoren y esto no mejora pero a veces el problema es interno el problema está dentro las oraciones están siendo estorbadas por algunas actitudes que nosotros cometemos como hombres hoy estoy hablando solo de los hombres tengo un tema por ahí cuando toquemos para las mujeres pero ahorita estamos hablando de los hombres es bien delicado más de lo delicado de lo que usted piensa nuestras oraciones son estorbadas si no las tratamos como es debido ahí búsquelo por eso le digo yo siempre le doy una cita bíblica usted encárguese de ir a revisar para ver si es cierto y no es que yo se lo estoy inventando entonces tenemos que amar a nuestras esposas y tratarlas con bien ya descubrimos que de una mala forma no logramos nada al contrario se terminó se rompió el matrimonio se lastimó entonces tratemos de hacerlo de una forma diferente segundo consejo provoca que ella te contacte o te llame que ella te llame que tal vez te ha estado rompiendo la cabeza por días y días después de la separación pensando en la forma como hacer para volver a hablar con ella y algunos se han vuelto intensos llamándola con frecuencia es el peor error el peor error que puedes cometer si lo estás haciendo déjame decirte que es un error grave muy grave el querer comenzar a llamar y ser intenso con esas con esas llamadas con ella es un error muy grave ella tiene que ver en ti a un hombre tranquilo diferente diferente por eso te decía al inicio no es como ella esté pensando ahorita y es como va a pensar después de que vea las acciones que tú estás haciendo eso es lo que importa tiene que ver en ti un hombre tranquilo un hombre que luce como nunca aunque sé que te está afectando la separación definitivamente ese es un hecho pero proyecta una imagen de valor un hombre que vale un hombre que vale la esposa va a querer tenerlo vaya a decir este hombre si vale la pena yo me recuerdo que en aquellos tiempos que yo estaba intentando ahora mi esposa tenemos algunas reuniones en parejas y ella comparte su testimonio y dice cuando yo comencé a ver en mi esposo aquellos cambios y ver la lucha que tenía porque si le sabía yo conociéndolo porque después de vivir 18 años pues me conocía perfectamente y después de conocerlo me doy cuenta que me doy cuenta que si le está costando y que lo está logrando porque comencé a ver ciertos cambios en él y ella decía en esa reunión me puse a pensar para qué me voy a comenzar a aventurar en otro hombre si este verdaderamente está comenzando a tener un valor para mí eso es lo que tú debes de hacer que tu esposa vea tienes que proyectar esa imagen de valor si tienes hijos les decía en el foro del miércoles pasado asegúrate asegúrate de hacerlos pasar buenos momentos contigo ellos van a ser tus mejores porras porque van a ir a contarle a tu mamá vieras que mi papá como ha cambiado ahora habla de diferente manera ni malas palabras dice ya no es aquel logro ahora es un hombre contento ellos no deben de sufrir tu situación y eso te ayudará muchísimo a reconquistar a tu esposa muchísimo es una actitud bien diferente a la que tienes que proyectar por eso te vuelvo a repetir como te dije al inicio si estás tú dispuesto a hacerlo vas a lograrlo pero lleva un proceso lleva tiempo lleva días si es que había tenido un matrimonio en caos durante 18 años y no podía pretender que en un mes todo estuviera de nuevo pero como dijo Sergio cuando uno viene a hacer los cambios un día a la vez ya ni siente el tiempo ya no siente el tiempo y en mí eso fue lo que sucedió entonces espera que ella te llame espera que ella haga esa llamada cuando comience a ver en ti los cambios cuando comience a ver que ya no estás bebiendo porque el beber es lo peor es lo peor es es muy complicado el decir amo a mi familia y la quiero recuperar bebiendo eso es lo peor que puedes hacer y lo peor que puedes pensar si la esposa tomó un tiempo era para ver si de repente reaccionabas y si sabe que estás bebiendo al contrario está más convencida que no vale la pena regresar eso es una gran realidad y tenemos que tomarlo en cuenta tercer consejo cuando has llevado un proceso y es evidente escucha esto y es evidente que vas recuperándote de la mayoría tal vez no de todos porque es difícil pero de la mayoría de los errores que cometiste y que ocasionaron esa ruptura entonces es tiempo de tal vez tú puedes realizar una llamada telefónica con ella pero cuando es evidente cuando de verdad has logrado ir cambiando ese temperamento cuando en verdad has logrado cambiar tu forma de pensar hacia ella y hacia tu familia cuando en verdad has logrado cambiar tus palabras para dirigirte a ella cada vez que yo llegaba a mi casa llegaba con los pintalabios aquí en mi camisa y lo que les estoy contando es cierto ahí está mi esposa en la sala de Zoom y sabe que lo que estoy diciendo es cierto que si lo vivimos y cuando ella me decía ve esto que está acá y mis palabras eran siempre estás loca ahí no hay nada y fue cantidades de veces cuando yo le decía eso que cuando ella compartía su testimonio o cuando lo ha compartido decía un día llegué a pensar verdaderamente que sí estaba loca de tanto que Harry me lo decía entonces cuando descubrí que ese era un error tenía que cambiar esas palabras en otras donde fuera evidente que sí realmente quería cambiar ya no tenía que tratarla mal tendría que cambiar hacer cosas diferentes y aquí quiero 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 tener un paréntesis yo no sé quién nos ha dicho pero el machismo a veces está enraizado en nuestras vidas quién nos ha dicho que a nuestra edad ya no podemos ser como éramos al principio con nuestra con nuestra esposa que la llevábamos al cine que le comprábamos un regalo unas sus flores unos sus chocolates quién ha dicho que no se puede hacer eso que después de tener hijos es cursi hacer eso quién ha dicho que no puedo dejar un día a mi hija y decirle a mi esposa nos podemos ir a tomar un café y platicar juntos de los dos sin 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 que entren a la plática los hijos porque todo tiene un tiempo este es un tiempo para ti y para mí qué es lo que no te ha gustado últimamente de mí qué es lo que he hecho mal y que no te ha agradado y tal vez delante de mis hijos no me lo has podido decir son cosas que unen los matrimonios quién no ha dicho que eso ya no se puede hacer y te invito a ver un programa que tenemos en nuestro canal de youtube testimonio de una mujer esposa de un alcohólico y ella comenzó a contar cómo su esposo la volvía a reconquistar le volvía a dejar escondidos esos chocolates como lo hacía cuando eran novios y comenzó a hacer muchas cosas hasta la fecha yo conozco a esta pareja y salen como que fueran solteros viajan como que fueran solteros se van solos ¿verdad? ¿por qué no podemos hacer eso? ¿qué nos evita? entonces si es evidente tu cambio puedes llamarla y tratar de que no sea solamente una conversación telefónica simple sino lograr que ella acceda a salir contigo pero tienes que tener mucho cuidado de no cometer errores por eso te digo tienes que saber qué verdad prepararte y decir ya no estoy hablando como hablo ya no la trato como la trato he ido mejorando tienes que evaluarte examinarte si estás preparado es como cuando uno se prepara para ir a pedir un trabajo ¿por qué no nos podemos preparar para esto? para reconquistar a nuestra esposa por eso les decía cuando alguien ama está dispuesto a hacer muchas cosas cuando nos amamos verdaderamente estamos dispuestos a hacer y alguien me decía es que el amor se terminó creo que a veces el amor no se termina se enfría nosotros permitimos que ese amor se enfría cuando comenzamos a hacer crecer la llama de ese amor entonces comienzas a extrañar nuevamente a tu esposa comienzas a hacer tantas cosas que antes no hacías por ella o con ella entonces tienes que tener cuidado al hablar con ella llévala a tomar un café conversa tranquilamente no toques el tema de la separación no toques ese tema si tienes hijos habla de ellos de la escuela dale el valor a ella y dile gracias por darme estos hijos gracias por los hijos que me diste soy feliz con los hijos que me diste hazla reír hazle cosas divertidas pero no le digas que vuelvan porque todavía no es el momento estamos empezando a entrar se oye cursi yo creo que usted está imaginando como cuando yo me imaginé dije como voy a hacer después de 18 años de vida con ella hacer esto pero fue necesario para lograr recuperar fue muy necesario fue muy necesario inténtalo si quieres obtener resultados positivos si tú le llamas y ella no responde es evidente que aún no es el momento aún no es el momento tienes que seguir trabajando por eso te digo tienes que seguir trabajando en ti hasta que ella no te los cambios ella va a acceder conforme lo que vea en ti que vea que tú eres un hombre sincero y que sinceramente quieres cambiar y no por lo que tú digas sino lo porque ella sabía porque ella ve en ti el dejar de beber fue un paso eso no incluye este paquete dejar de beber fue para bienestar propio mío lo que los cambios que yo haga en mí es para bienestar de la familia de mi esposa mi matrimonio el cuarto consejo reconquista tu esposa luciendo de la mejor forma posible por más duro que pueda sonar esta es una gran verdad he escuchado hombres que sus esposas los han dejado y están destrozados pero si sigues con esa imagen que tienes hasta ahorita solo podrás conseguir alejarla aún más tienes que tienes que mejorar tu imagen vestirte bien arreglarte bien perfúmate que ella vea en ti una actitud de un hombre nuevo totalmente nuevo que cuando ella te vea diga de verdad que este hombre si está luchando por cambiar viviendo no logras nada absolutamente nada una cosa quiero decirte hoy o va a ser tu alcoholismo o tu matrimonio no puedes tener las dos cosas juntas no vas a poder entra ese pensamiento equivocado en nosotros el creer que si me mira a burlo entonces le voy o sea causando yo lástima voy a tocar el corazón de ella y va a decir pase adelante no se preocupe vengase no es así esa mujer sabe que ese hombre si sigue bebiendo va a ser peor de cuando salió de su casa entonces arréglate quinto consejo cuando estés platicando con ella hazle recordar todos esos momentos que viviste los mejores los mejores cuando estés ya tomando un café recuérdale todos esos momentos bonitos que vivieron claro que todos los matrimonios han vivido momentos bonitos claro no solamente ha sido malo también fue bueno han sido bueno hace el esfuerzo por recordar todo eso y recordarle a ella revive con ella por eso te decía de este programa de esta pareja ellos se van a PTEN de viaje se van a otro departamento de viaje solitos y van a disfrutar y cuando yo platiqué con ellos cuando hicimos la entrevista me dice hacemos frecuentemente esto porque cuando éramos jóvenes visitábamos esos mismos lugares y ahora lo están haciendo juntos y lo disfrutan y tú tienes que revivir con ella los momentos más felices es un cambio radical totalmente en tu matrimonio es que aquí no podemos venir a probar un poquito de esto un poquito de eso no tenemos que tomar la mejor decisión dice Efesios 5 capítulo 5 en el versículo 28 dice del mismo modo los maridos deben amar a su esposa como a su propio cuerpo amar a su esposa como a mí mismo como su propio cuerpo como el que el que ama a su esposa se ama a sí mismo Efesios 5 28 entonces por eso es que cuando yo dejo de beber es porque me quiero porque quiero estar bien y si yo me quiero entonces puedo querer a mi esposa puedo amarla a ella también puedo amarla como a sí mismo como a nosotros mismos amemos a nuestras esposas tratémoslas bien tenemos que cambiar nuestra forma de hablar de expresarnos de ella cambiemos esas actitudes y vamos a comenzar a disfrutar la vida de nuestro matrimonio se los aseguro yo lo disfruto ahora y cuando le digo lo disfruto no es porque tenga una gran cantidad me recuerdo cuando comencé a reconquistar a mi esposa y salíamos tenía mis finanzas estaban mal estaban muy mal porque todo se había ido con el alcoholismo mal pero disfrutábamos ir a sentarnos a un lugar y comernos un helado que en ese momento costaba un quetzal y nos sentábamos ahí juntos y platicábamos y empezamos a descubrir que no necesitábamos tener dinero para ser felices es necesario dinero para otras cosas pero no para ser feliz y tú debes de aprender eso puedes ser feliz trata de poner en práctica estos cinco consejos lo peor que puedes hacer ya te hablé de los cinco consejos y voy a cerrar con lo peor que puedes hacer lo peor que puedes hacer tratar de mostrar tu orgullo ante el abandono mostrándole a tu esposa que estás con otra eso es lo peor eso solo aumentará el dolor que ya causaste eso es lo peor y creo que los primeros pensamientos nos llegan por eso yo que es un pensamiento satánico que lo que quiere y trata es de destruir completamente el matrimonio de que mi esposa vea que no que no estoy solo y que no me haces sentir mal porque ahora estoy con otra persona eso es lo peor si tú quieres terminar totalmente con tu matrimonio hazlo otra cosa que es lo peor que puedes causar es seguir bebiendo y causar lástima y pensar que así te van a aceptar de nuevo eso es lo peor cada vez que tú bebes estando separado de tu esposa te vas alejando más y más y más y más no te vas acercando te vas alejando otra de las cosas que puedes lo peor que puedes hacer es dejar de beber y creer que es el pase de entrada al hogar sin haber trabajado antes en los problemas internos eso es lo peor dejar de beber y creer que automáticamente todo tiene que cambiar y todos me tienen que aceptar porque logré lo que nadie podía lograr no eso es lo peor y por último lo peor que podemos hacer es no hacer nada eso es lo peor creo que yo le pido mucho a Dios que te dé las fuerzas de la sabiduría que puedas hacer a un lado ese orgullo que realmente al igual que a mí no me llevó a nada 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 bueno y quiero cerrar con esto cuando Dios ve tu esfuerzo lo bendice 18 años con mi esposa de sufrimiento alcohólico aparte de ambos y me propuse hacer los cambios gradualmente luché y sigo luchando y luché 18 años estuve con ella después de un año de esas luchas que yo tuve por mejorar y por y por volver a recuperar el amor de volver a crear esa llama y mantenernos después de ese tiempo Dios nos bendice y logré lo que no logré en 18 años 18 años de no poder tener hijos 18 años no fue uno fueron 18 después de ese año de cambios y de pedirle mucho a Dios que me ayudara porque quería hacer las cosas lo mejor posible porque la amaba entonces Dios premió ese esfuerzo con mi hija para mí fue una gran bendición fue un punto de apoyo que verdaderamente me ayudó a salir adelante en todas las otras áreas las finanzas y todo y luchar con más fuerzas y cada día lucho por tratar de ser el mejor esposo pero por lo menos la persona que ella ama trato de hacerlo si tú tratas de hacerlo mejor estoy completamente seguro que lo que no has logrado en los años de matrimonio lo vas a lograr ahora que Dios va a recompensar ese esfuerzo que tú hagas de corazón porque va a haber en tu interior que si verdaderamente quieres el cambio trátalo estoy completamente seguro creo que vas a tener muchas muchas cosas positivas y muchos milagros en tu vida pero voy a preguntarle a mi amigo Sergio qué opinas Sergio de este cierre de este tema adelante la verdad que ese tema si viene volando cabezas Harry lamentablemente las personas que hemos pasado por ese fuerte alcoholismo el peor error de un alcohólico es que no solo no solo bebimos sino que también caímos en la infidelidad y ese es un problema que cómo cuesta cómo cuesta tratar la manera de que la esposa borre esa borre esos esos momentos en los cuales uno anduvo en infidelidad bueno algunos a veces con una persona pero tuvimos otros que dejábamos una y agarrábamos otra entonces para curar esas heridas si alguno está pasando esa situación la verdad que como dice Harry hay que hacer un trabajo muy muy cuidadoso ahí decía Harry por ejemplo la cortesía ser cortes con ellas hacer lo que nunca tal vez habíamos hecho cuando cuando tal vez ni cuando fuimos novios llévale flores decía un amigo llévale flores y vas a ver que por ahí vas a entrar dice Harry llévale al cine otra de las cosas que son muy importantes hacer hacer son detalles para poder conquistar a una esposa detalles que que a ella la van a agradar eso es la eso es lo que debemos de hacer y hay un detalle muy importante que se puede hacer para poder conquistar a una esposa tomarla en cuenta porque yo fui uno que cometí ese error no tomar en cuenta a veces hacía negocios y no tomaba en cuenta a mi pareja y eso le molestaba mucho pero lo venimos a venimos a a a a a a a pensarlo ya muy tarde a veces se piensa ya muy tarde entonces si alguien está pasando ese problema trate la manera de tomar en cuenta a su esposa en todo lo que haga en todas las decisiones ella ahí se va a sentir importante porque para ello es su ayuda idónea para poder compartir con ella solamente javier muchas gracias muchas gracias sergio a quiero darle el espacio a mi esposa Liliana que está aquí en la sala de Zoom porque a través de esos cambios que hemos ido realizando Dios nos ha ido permitiendo hacer este tipo de trabajo ya llevamos 10 años de trabajar con parejas y y esa raíz de lo que ambos vivimos de los cambios que yo inicié haciendo y que en su momento ella también tuvo que hacer ella fuimos responsables yo responsable con mis errores y tratar de enmendarlo y en su momento también ella hizo sus cambios y las cosas comenzaron de una mejor forma adelante Lili si buenas noches para mí es un gusto estar aquí con ustedes escuchar a mi esposo hay algo bien importante es reconocer que que ustedes han lastimado a sus esposas eso es lo primerito porque si no reconocemos que hemos hecho daño no vamos a poder cambiar eso fue lo que lo que mi esposo hizo empezar a reconocer si ha tenido mucho cambio ha sido un proceso pero lo ha logrado y juntos hemos logrado salir adelante y yo les digo que si se puede pueden reconquistar a sus esposas pueden volverlas a enamorar con pequeños detalles con cambios que sean pequeñitos pero si si lo pueden lograr solamente gracias Lili decía pequeños cambios que llenan empiezan a llenar ese corazón de las esposas las esposas son por eso bien frágiles con pequeños cambios su corazón comienza a llenarse a fortalecerse y a tener y a tener mucha alegría voy a dejarle el micrófono abierto para alguien que quiera compartir aquí en en la sala de zoom y pueda opinar con respecto a este tema adelante no hay nadie no hay nadie adelante Jervin buenas noches Harry muchas gracias por permitirme este momento pues ya estoy acá pues todavía me hace escuchar bastante del tema verdad y es un tema muy muy bonito muy educativo que creo que a mucha gente le va a ayudar para poder empezar a reconstruir y a restaurar y a recuperar su vida matrimonial lo importante es reconocer como dijo Lili hace un momento verdad y ser lo más suficientemente humildes para decir tengo que hacer cambios y yo con mis manos destruir la bonita relación que va con mi esposa yo con mis propias manos y mis cambios de actitudes voy a empezar a recuperar eso el orgullo y la soberbia acompañado del alcoholismo destruyen familias yo sé que si hay muchas personas aquí muchos hombres que están escuchando este mensaje hoy hoy es el momento de empezar ese proceso de recuperación de tu matrimonio no lo pospongas no digas poco a poco si poco a poco es correcto pero tiene que empezar ya porque muchos creemos con el poco a poco pero nunca damos el primer paso y el primer paso es reconocer que le hicimos tanto daño a la mujer que un día nos amó o que nos sigue amando pero ella quiere ver que nosotros hagamos esos cambios para que ella también pueda empezar a confiar y a creer que en ese hombre del cual ella se enamoró ese es el hombre que ella va a recuperar nuevamente pero ya con cambios de actitudes muchas gracias 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 no sé si alguien más quisiera ir ampliar Alfredo te escuchamos buenas noches compañeros pues sí la verdad es un tema clásico de las personas que hemos debido realmente porque la primera persona damnificada dentro del proceso de la bebida pues definitivamente la esposa verdad porque ella es la que se da cuenta del diario vivir de uno y es la que soporta pues cuando uno se porta mal no paga o hay escasez en el hogar bueno en mi caso primer matrimonio pues realmente pues falló se desintegró y por la misma causa de la vida pues con mi segunda esposa pues también hubieron problemas pero gracias a Dios pues logré recuperarme y y reivindicarme a tiempo pero sí el proceso de de recuperación definitivamente es es bastante largo hay que tener paciencia porque realmente el daño que se hizo es ha sido mucho pues verdad entonces uno tiene que tener paciencia para volver a convencerlas a ellas verdad porque realmente hay un momento que ya no le creen a uno pues porque saben lo que uno ha hecho entonces dice ah no otra vez lo mismo verdad pero tiene que ser así uno tiene que encomendarse a Dios y con los mismos cambios que admiren realmente en la vida de uno verdad en cuanto al trabajo en cuanto al dinero en cuanto a la actitud con los hijos en cuanto a la actitud del hogar el carácter que es algo importantísimo verdad porque si estamos de recuperación pero andamos con mal carácter es lo mismo verdad hay que cambiar todo eso entonces ya viendo ellas que realmente hay una esperanza y realmente uno está demostrando los cambios con hechos y con actitudes ahí donde nuestras esposas realmente empiezan a creer en uno verdad empiezan a creer en uno y ya pues se tiene que ir dando poco a poco encomendándose uno a Dios y orando por uno y por ellas tiene que regresar la paz y la armonía al hogar verdad que uno mismo destruyó en su momento gracias compañero gracias Alfredo ahí está Ricardo desde Panajachel te escuchamos buenas noches compañeros pues está bonito el tema que se está tratando definitivamente señores es el alcohol el que hace que la pareja tenga problema porque en mi caso cuando me recaía tiempos atrás la esposa siempre tiene problemas conmigo pero me doy cuenta ahora cuando no hay alcohol estamos felices contentos como decía Harry que no es necesario tener riqueza simplemente disfrutar un par de heladitos máximo aquí por ejemplo la orilla del lago heladito de aquetzal dos quetzales uno lo disfruta verdaderamente yo me doy cuenta en lo personal que el alcohol es el problema si quitamos el alcohol y tratamos la manera de cambiarnos definitivamente el problema va para abajo después viene la paz la armonía con los hijos con la esposa pero tenemos que poner de nuestra parte por supuesto cambiar de verdad porque si no seguirá igual al final aburrirá la esposa y uno quedará solo porque así es pero tratemos la manera si estamos en ese problema yo igual como decía el compañero acá de que su primer matrimonio lo perdió igual en mi caso se perdió mi primer matrimonio por el alcoholismo ahora pues estoy con mi segundo matrimonio gracias a Dios pues ahí luchando luchando las 24 horas diario para que que tengo la paz con mi esposa nos dormimos felices nos levantamos felices pero si nos damos cuenta que el alcoholismo es el problema esa es la que hay que tratar de eliminarlo para que regrese la paz en la familia muchas gracias gracias Richard aquí creo que tenemos a Elizabeth Vázquez te escuchamos buenas noches a todos bueno Harry yo te felicito porque he oído todo el tema en el transcurso que he venido a mi casa y te felicito porque Dios te premió con tu linda hija después de 18 años de matrimonio verdad y a pesar de todo lo que pasaste sin fidelidades y todo y tenés una gran mujer que te perdonó todo eso pero es y esto sirve para que valores lo que ella es verdad y tu niña también que Dios te la bendiga siempre y bueno yo tener una pareja así tuve una pareja estable durante 20 años pero bueno cada quien tomó sus rumbos por diferentes lados pero sí como te repito yo le doy gracias a Dios que tú tuviste la dicha de tener tu hija después de 18 años de matrimonio Dios te bendijo porque dejaste el alcoholismo verdad y el señor sabe a quien le da su premio verdad y sigamos adelante primero Dios gracias Elisa muchas gracias por tus palabras que nos reconfortan y nos animan a seguir adelante procesos es algo que nosotros continuamente estamos haciendo un día a la vez cambios aún sigo aún sigo porque me cuesta muchos han dicho es difícil es difícil es difícil me cuesta mucho a veces hay algunas cosas que vuelven a resurgir y vuelvo a tratar de procesarlas para que no causen el daño que un día causaron alguien más vamos a darle la oportunidad a alguien más ahí que que quiera expresarse con mucho gusto José Reyes adelante Buenas noches Dios los bendiga yo voy a cumplir si es así la voluntad de Dios 42 años de estar conviviendo con la señora y hay momentos que siento yo que no la conozco imagínense con 42 años y por momentos pues en vez de siento como que si se aprovechan de un parte proceso y aquí estamos se lo digo pues a personas que tal vez tienen un poquito tiempo yo con 42 años imagínense ustedes miro esa situación me cuesta pero porque tal vez no cultive digamos un ambiente de confianza un ambiente de respeto de comunicación es más por ejemplo yo tengo hijos de hijas grandes igual a veces a mí me costaba mucho porque cuando yo me di cuenta ellos ya estaban grandes sin darme cuenta entonces cuando yo quise convivir a ese nivel ya me costó me costó porque yo no no había hecho ninguna siembra en ellos repito de confianza de amistad de relación paternal entonces nunca es tarde mientras Dios nos dé la oportunidad pienso que en el momento en que Dios nos dé porque si he visto también la bendición de Dios como lo voy a negar Dios me guarde pero pienso que estoy seguro que Dios se va a glorificar en mi hogar en mi vida cuando esa gente que un día me dio subido a la desgracia y detrás de mi hogar la honra y la gloria va a ser para Dios porque van a ver que hay un Dios que cura que restaura que es un Dios bueno toda la honra y la gloria siempre va a ser para Dios porque Gary en algo serio pues en buena hora Dios los bendiga feliz noche y gusto saludarlos muchas gracias José si realmente sabemos que es difícil José decía la siembra la siembra es libre y la cosecha es obligatoria lo que ahora estemos sembrando es lo que nosotros vamos a recibir sea lo que sea pero tratemos de que sea lo mejor lo mejor y quiero ir cerrando decía el pasaje bíblico maridos amen a sus esposas y trátenlas como vaso más frágil vaso más frágil que sucedería si yo dejara caer ese vaso se quiebra y la biblia dice que tengo que tratarlas como un vaso más frágil aún más frágil que esto así debemos de tratarlas como estás tratando a tu a tu pareja como vaso más frágil o como una vasija de bar dura como vaso más frágil tienes que empezar a hacer esos pequeños cambios pequeños cambios pequeñas acciones que te van a llevar a grandes cambios llévales tus flores tú sabrás que es lo que más le gusta a tu esposa qué lugares le gusta ir a comer llévala ahí tómala de la mano abrázala ahí es donde se ha empezado la llama a ir bajando cuando dejamos de hacer todas esas acciones tratemos de hacer lo mejor con ellas tratémoslas bien amémoslas y entonces nuestras oraciones no van a ser estorbadas la bendición va a venir yo siempre le decía a Dios quiero un hijo ¿por qué me dejaste sin un hijo? pero no sabía que a través del maltrato que le daba a mi esposa mis oraciones estaban siendo estorbadas y no se escuchó en el momento que yo intento hacer los cambios iniciar este proceso en el cual todavía estoy entonces mi oración fue escuchada y respondida después de 18 años es una bendición lo que vas a empezar a hacer ahora no va a caer en un saco roto va a tener un fruto y un fruto abundante vas a comenzar a vivir feliz Dios dice Jesús dijo yo les he venido a dar una vida y una vida en abundancia abundancia de felicidad abundancia de confianza abundancia de respeto abundancia de admiración todo eso una vida abundante y es una vida abundante la que Dios quiere para tu vida empréndelo tal vez no es lo que tú veas ahorita tal vez no sea aquella esposa que tú ves ahorita pero va a poder siendo transformada a través de tus cambios a través de tus decisiones yo te invito a hacerlo hoy y decía Elizabeth un punto importante ¿cómo tu esposa logró perdonarte todas esas infidelidades? y esa fue una pregunta que le hicieron en una ocasión en un foro de parejas a la cual nos invitaron porque pasaron varias imágenes fotografías de nuestra vida matrimonial y le dijeron esa pregunta ¿cómo pudo usted perdonarlo después de todo lo que le hizo? y ella respondió de esta forma no lo hice no lo hice yo fue alguien que estaba dentro de mí quien me ayudó a perdonarlo alguien que estaba dentro de mí que me dio primero su amor ¿verdad? porque si él no hubiera dado su amor yo no hubiera tenido amor para perdonar a Harry y ese alguien fue Jesús entró en el corazón de ella y comenzó a a transformarlo como en una ocasión ya había entrado en mí él estaba haciendo en mí lo que yo necesitaba y comenzó a hacer en ella lo que ella necesitaba ella necesitaba yo necesitaba perdón ser perdonado y ella necesitaba perdonar pero creo que solo no lo hubiéramos podido lograr si no es por el amor de Jesús que estaba en cada uno de nosotros y por eso yo quiero cerrar esta reunión invitándote a ti los que están aquí en la sala de Zoom y los que están a través de esta transmisión a los que vean más adelante este video en el canal de YouTube que puedas permitirle a Jesús entrar a tu corazón y cuando lo haces es parte de los primeros cambios no cambios de religión no es los primeros cambios porque estás comenzando a crear una relación con Él de Él contigo Él nos ama a pesar de haber hecho eso fue lo que me sorprendió yo dije a pesar de hacer todo lo que hice Lili ya no me ya no me amaba pero Jesús todavía me amaba y entonces Él comenzó a ayudarme a encender esa llama que quería apagarse en mi matrimonio y Él quiere encender esa llama en tu vida y en tu matrimonio tú tienes hoy la decisión de hacerlo y en su momento lo hará tu esposa así me sucedió yo tomé la decisión y en su momento lo hizo Él y al final pudimos ver los cambios y los hemos logrado ver gracias a Dios mi hija jamás me ha visto bolo mi hija jamás me ha visto insultando a mi esposa mucho menos pegándole cuando tenemos pequeñas discusiones no las hacemos delante de Él las arreglamos como hemos aprendido a arreglarlas de una buena manera y entonces tú has logrado tener aún mucho más que eso pero hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón aceptarlo a Él yo voy a orar hoy por ti por tu matrimonio y para que tú puedas tomar la decisión que yo tome hace algún tiempo atrás y tuve un gran beneficio ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y hacer esta pequeña oración conmigo gracias Jesús por esta noche en la cual hoy me enseñas el camino a seguir amo a mi esposa amo a mi familia y por eso que estoy en este proceso quiero hacer los cambios pero sé que solo no voy a poder te necesito a ti en mi vida y por eso es que hoy abro mi corazón delante de ti para que ingreses en él para que seas parte de y puedas ayudarme a realizar los cambios hoy te reconozco no solo como mi salvador te reconozco como aquel que ha perdonado mis pecados y todas mis faltas que cometí en el pasado gracias Jesús porque sé que a través de esta decisión que estoy tomando mi vida va a cambiar para siempre amén y amén en la certeza que él va a comenzar a hacer los cambios en tu vida gradualmente tú solo tienes que luchar por hacer posiblemente un día fallas continúa el día siguiente nuevas son sus misericordias cada mañana cada mañana te da una oportunidad de hacer las cosas bien y diferentes para el bienestar tuyo y el de tu familia que Dios te bendiga y espero que que sigas ahí en nuestro programa del día miércoles si quieres pertenecer a vencedores o a vencedoras del alcoholismo escríbenos y nosotros con mucho gusto te enviaremos el link y te vamos a estar apoyando mi esposa te va a estar apoyando en el grupo de vencedoras y tu servidor junto a un gran equipo que hay ahora vamos a estar apoyándote para que puedas también que Dios te bendiga y nos vemos hasta pronto